Pablo Montero fue señalado hace algunos meses por una mujer llamada Rubí Mendíbil por presuntamente haberla acosado sexualmente. Hoy el cantante da la cara y habla del caso. La única joya que tengo son mis hijas. ¿Esta mujer la conociste? No sé ni quién es, no sé de qué me hablas. No la conozco. No pasa nada, mi amor. Ni te voy a contestar nada de eso porque como no sé ni quién es, no voy a hablar de alguien que no sé ni quién es ni sé si existe. En su opinión, el acoso es inaceptable. Siempre a la gente que se pasa de listo, pues yo creo que tienen que llevar siempre su merecido. Así tiene que ser. Y yo porque te lo digo, porque yo soy un caballero y te lo digo con toda la extinción de la palabra, obviamente en eso voy en contra y también en la violencia familiar. Como lo dije en la mañana, lo único que le he hecho a una mujer son sus buenas nalgadas. En otros temas, Pablo se encuentra entusiasmado con el homenaje que se le hará el 17 de abril en la Arena Ciudad de México en el marco de los Billboard. Yo estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta a mí como representante de la música mexicana por la trayectoria, por los años y por la aportación que uno hace a la música mexicana. Ese día vamos a tocar temas muy importantes que hemos grabado. Vamos a tocar en vivo con toda mi orquesta, que son 25 músicos. Y bueno, vamos a disfrutar de esa noche. Y aunque siempre ha cantado música regional mexicana, Pablo ama el reggaetón y acepta que le permite a sus hijas cantarlo y bailarlo. Me gusta la de Cri Cri, la de Cri Cri. Cri criminal, Cri criminal, me gusta tu flow, baby, muy criminal. ¿Cantarías reggaetón? Sí se te da. Me gusta, esa canción me encanta, pero no, obviamente cada quien tiene obviamente sus raíces y normalmente la gente del Caribe son los que más traen esta música porque es muy contagiosa, es muy bailable y hay temas muy padres como la de criminal. ¿Dejas que tus hijas escuchen este tipo de temas? Pues lo escuchan, se oye en todos lados. Entonces, como yo traigo mucho esa canción y la canto, pues también ellas la cantan. Entonces ellas están Cri 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 criminal. ¿Bailan reggaetón ya? Pues de todo bailan, bailan, les gusta todo, no nomás esa música. Gracias. Gracias. Gracias.